La consecuencia última del último gran viaje europeo que hizo Mozart, que fue un viaje de casi dos años, desde septiembre de 1777 hasta junio de 1779, el último gran viaje europeo de Mozart, que lo hace en esta ocasión acompañado de su madre, porque claro, el padre, como capelmeister, pues tampoco podía estar ausente tanto tiempo. Entonces Mozart y su madre van a Múnich, van a Augsburg, van a Mannheim, que Mannheim tenía en ese momento la orquesta más interesante, más importante, más moderna, podríamos decir, de Europa. Mozart la admiraba mucho. En Mannheim se va a quedar más de dos meses, y, bueno, Mannheim va incluso, o poco antes, va a tener una historia amorosa de la que será rechazado con Aloysia Weber, una soprano de 17 años, Mozart tiene 21, que la rechaza ella, por cierto, y ante las cartas combinatorias de su padre, pues finalmente Mozart y su madre se van a París, que es donde piensa, lógicamente, tanto él como su padre, que en ese viaje, pues va a encontrar un empleo y unos encargos importantes que le permitan abandonar la vida y, en fin, la organización musical absolutamente provinciana encontraba Mozart y opresiva de Salzburgo y huir de la mala relación que tenía con el príncipe arzobispo Jerónimo y Foncoloredo. Entonces van a París, en París Mozart encuentra la vida musical y la música que se hace muy convencional, no le gusta nada, aunque estrena algunas obras allí, por ejemplo, la Sinfonía en Red Mayor, la que lleva el número 297 del catálogo Kegel, y en París, pues tiene la desgracia que la madre enferma de unas fiebres y fallece en París, y la tiene que enterrar en París. Y luego vuelve otra vez por Mannheim, queda algunas semanas en Mannheim, y finalmente vuelve otra vez a Salzburgo. Y claro, el bagaje que trae, o si se quiere, el balanza del viaje ha sido un desengaño amoroso, no haber conseguido un trabajo, no haber conseguido un encargo importante y, además, haber perdido a su madre. De manera que es fácil imaginar la situación emotiva de Mozart cuando tenga nuevamente que integrarse a la vida musical de Salzburgo. Entonces, nada más llegar, pues muere Cayetana Dalgácer, que era el organista, y el arzobispo Coloredo le da el cargo a Mozart, el cargo de organista y, al mismo tiempo, de Konchermeister, que así se llamaba, tenía que escribir música de danza y demás, y está retribuido con 450 florines, que no era tampoco una cantidad desmesurada. En fin, por hacernos una idea, cuando Mozart se vaya a Viena, unos años después, se establezca allí en los dos últimos años de su vida, es decir, una década más tarde de la época en que estamos considerando, la última de las casas en las que vive Mozart en Viena, el alquiler suponía 400 florines anuales. Claro, Viena era una ciudad mucho más cara que Salzburgo y, además, la vida había subido bastante. Pero, bueno, esto nos da una idea de que la retribución que tenía como organista, pues tampoco era precisamente una sinecura. Entonces, ya en Salzburgo, en esta situación, es cuando escribe, por ejemplo, esta maravillosa sinfonía concertante para violín y viola, cuyo segundo movimiento es uno de los episodios verdaderamente más conmovedores de toda la música de Mozart. Poco después, concretamente en septiembre de 1780, aparece por Salzburgo y está actuando ahí algunos meses la compañía de Manuel Schikaneder. Es una compañía de teatro en prosa que hace en Sinspiel también. Schikaneder es masón y va a tener mucha importancia porque luego, años más tarde, va a ser precisamente el libretista de la flauta mágica. Nada menos que, además, interpretará también el personaje de, o estrenará, el personaje de Papageno. Y Schikaneder se hace amigo de los Mozart. Va a ser muy importante porque es el que le da a conocer a Mozart, por ejemplo, al barbero de Sevilla, a la hora de Bomarché. Y, claro, luego eso a Mozart le va a servir para abordar la segunda parte, la boda de Figaro. Y, sobre todo, le da a conocer a Shakespeare, porque representan allí Hamlet, Macbeth y la tempestad también. Y, entonces, bueno, esto va a tener mucha importancia en la formación o en el imaginario estético de Mozart. El caso es que, a final de septiembre del año 80, Mozart, repentinamente, recibe el encargo de una ópera seria para Múnich. Esto era muy importante porque Múnich tenía en ese momento, pues, digamos que la compañía teatral de Múnich era la más importante de los territorios católicos, tanto, bueno, alemanes como austríacos, ¿no? Entonces, era un encargo importante. ¿Por qué recibe Mozart este encargo? Pues, probablemente, por los contactos que había podido establecer con los músicos de la Orquesta de Mannheim. Porque, cuando muere Maximiliano III y le sucede el príncipe lector Carl Theodor, pues, la corte se traslada, precisamente, a Múnich. Y, entonces, parte del palatinado se integra en Baviera. La Orquesta de Mannheim desaparece, pero muchos de sus miembros se integran en la Orquesta del Teatro de Múnich, y que, claro, en ese momento, pues, se convierte en una orquesta verdaderamente importante. Y, claro, las amistades que había tenido Mozart o que había desarrollado Mozart con los músicos de Mannheim probablemente juegan un papel importante a la hora de posibilitar el que a Mozart se le haga este encargo. En concreto, hay algunos nombres importantes, como Carl Cannavich, que había sido el capelmeister de Mannheim y que, ahora, pues, dirigía la Orquesta de Múnich. Aquí está Dorotea y Elizabeth Benling, que son la esposa y la hermana de Jacob August Benling, que es el primer flautista de la antigua Orquesta de Mannheim, que ahora está en Múnich. Por cierto, Dorotea será la que estrenará el personaje de Ilia y Elizabeth la que estrene el personaje de Electra. Y, bueno, luego es muy importante, sobre todo, es muy importante la figura de Anton Raff. Anton Raff es un tenor que tiene 66 años ya, pero parece ser que todavía estaba en un buen estado vocal. Y es un tenor que era considerado el último gran maestro de lo que se llamaba el estilo legato. Esto me era de Bonn, pero había estudiado, había trabajado mucho en Italia, había cantado en Lisboa, había cantado en Madrid porque lo contrató Farinelli, estuvo en Madrid varias temporadas, luego actuó en Viena y luego, bueno, pues ya estaba en Múnich. Mozart le conoce en Múnich y luego le ve a actuar también cuando va a París, allí actúa también. Y Mozart, precisamente, para Anton Raff, va a escribir una preciosa área de concierto sobre el texto este de Metastasio de Salabro Mio Noncredi, que sobre ese mismo texto ya habían escritos en las áreas, pues, Leonardo Vinci y Pascualean. De manera que es verosímil suponer que Anton Raff, que era el primer tenor, la figura más importante de la ópera de Múnich en ese momento, mediara o tuviera su importancia para el encargo que se le hace a Mozart. Mozart ya había estrenado en Múnich una ópera bufa, la finta jardiniera, en el año 75. Pero, claro, en esta época la ópera seria gozaba de mayor predicamento social y, por supuesto, estaba bastante mejor retribuida también que la ópera bufa. No sabemos exactamente cuándo le pagaron a Mozart, pero sí sabemos o sí podemos intuir razonablemente cuál fue el importe del encargo, porque entonces al libretista los encargos de Múnich era una ópera anual para la temporada de carnaval, una hora que tenía un encargo que tenía muchísima importancia. Al libretista se le pagaba una tercera parte de lo que se le pagaba al compositor. De manera que sabemos que al libretista, al abatevaresco, le pagaron 20 ducados, lo que razonablemente hace suponer que a Mozart le pagaron 60. 60 ducados de Baviera en aquel momento, pues era del orden de unos 250-260 florines austríacos, es decir, un poco más de la mitad de los emolumentos anuales que él cobraba como organice y conzermeister, que, ya hemos dicho, pues más o menos el equivalente que tenía 10 años más tarde cuando Mozart va a vivir a Viena. O sea que podemos más o menos intuir cuál fue el importe del encargo. Entonces, Mozart había escrito ya dos óperas serias, las dos, para Milán, que eran Mitridate en el año 70 y en el año 72, el Lucio Silla, ¿verdad? Y en esta época todavía Mozart pensaba, pensaba razonablemente, que el triunfo operístico, en fin, lo importante era triunfar en el terreno de la ópera seria. Cuando luego va Viena, las cosas van a cambiar y sus obras posteriores, su estro, su fantasía, va a desarrollar la ópera en otra dirección diferente. La de la ópera bufa, por una parte, las tres obras de Taponte, y luego el Sinspil, por otra. Y la ópera seria ya para Mozart dejará de tener interés. Su última obra sí será una ópera seria, que es la clemencia de Tito, pero porque es un encargo, un encargo de tipo absolutamente oficial, porque ya para entonces la ópera seria también empezaba, digamos, a declinar desde el punto de vista de su interés o de su asunción por parte del gran público. Entonces el libretista, Jean-Baptiste Avaresco, era de Trento, era italiano, pero estaba actuando como era el capellán del príncipe arzobispo Coloredo, y también formaba parte de la orquesta, porque no era músico, había estudiado con los jesuitas en Trento, en esta época, claro, era todo el norte de Italia, pertenecía a Austria, de manera que es natural. Y escribió para Mozart también el libreto de la Oca del Cairo, que es una obra posterior del año 83, a la que Mozart no terminó de poner música, y también fue el libretista de la última de las óperas de Michel Haydn, el hermano de Fran Joseph Haydn, que es Andrómeda y Perseo. Entonces, para el libreto de Domeneo, el abate baresco partió de otro libreto ya existente de Antoine d'Anchette, que se basaba en la misma historia, que Antoine d'Anchette, a su vez, había tomado el tema de la tragedia teatral, tragedia en verso, ¿no?, de Prosperio y lo Crevillón, es decir, de Crevillón, padre, que está escrita, claro, en cinco actos y en alejandrinos, como era la tragedia clásica francesa, y Antoine d'Anchette lo que había hecho era una adaptación de la obra de Crevillón precisamente para la oración analítica para André Campra, que, por cierto, él fue el autor de los libretos de 18 óperas de Campra y, además, él era el director del Mercure de France. Por su parte, lo que hizo el abate baresco fue reducir el esquema de los cinco actos franceses a tres y, además, dotarle de un lieto fine, de un final feliz que, por otro lado, era lo obligatorio en las óperas en aquel momento, aunque el tema que se tratase fuese de naturaleza trágica. Entonces, el mito de Idomeneo está en Diodorosículo y está en Apolodoro. Bueno, es un personaje importante de la mitología, él es hijo de uno de los argonautas de Deucalión, no del esposo de Pirra, sino de uno de los argonautas que, a su vez, es hijo de Minos y de Parsifal. Entonces, él interviene en la guerra de Troya, es uno de los que entra en Troya dentro del famoso caballo de madera y después vuelve, porque el rey decreta, vuelve a Creta y en el mar le sorprende una tempesta espantosa y, entonces, él hace la promesa a Poseidón de que, si sale, si se libra, si sale vivo de la tempesta, pues, entonces, sacrificará en su honor al primer ser humano que se encuentre cuando llegue a Creta. Y, claro, cuando llega a Creta, el primer ser humano que se encuentra es su propio hijo y de amante. Entonces, en el mito original, él, efectivamente, sacrifica al hijo y, posteriormente, la peste se abate sobre Creta y los habitantes de Creta piensan que es un castigo por la muerte de Idamante y destierran a Idomeneo. Idomeneo, pues, se tiene que marchar a Italia y funda, por cierto, la ciudad de Salento, en el sur de Italia. Entonces, este tema aparece, bueno, es el tema también de Agamenón y su hija Ifigenia, que también la tiene que sacrificar y, a consecuencia del fin, del tema relacionado con la guerra de Troya. Pero nos lo encontramos este tema también en la Biblia, en el libro de los jueces, en el capítulo décimo, es el sacrificio de Jefté, que Jefté le ha pedido a Yahvé que le ayude a vencer a sus enemigos y que, si eso es así, ofrecerá en holocausto a la primera persona que salga a recibirle cuando llegue a su palacio. Y, efectivamente, la primera persona que sale a recibirle es su hija, que, como dice la Biblia, le recibe con adufes y danzas. O sea, los adufes son un pandero, ¿no? Entonces, es un tema que está en ámbitos mitológicos diferentes, pero que tiene una gran importancia. No está claro, Mozart eligió al libretista por razones obvias, porque, claro, estaba en Salburgo, le conocía y podía tener con él una relación más directa para transformar, si hacía falta, pues, cuestiones del libreto. Pero, ¿por qué se eligió el tema y domeneo? No está claro si fue una elección de Mozart o le venía ya obligado. La cuestión es que la ópera d'óbligo, que así se llamaba, el encargo del año anterior, que había sido para Paul Joseph Broua, compositor que era de origen italiano, la familia, pero activos en Múnich desde hace ya un par de generaciones, pues, había sido precisamente un telémaco. Telémaco, claro, sobre la obra de Fenelon, ¿no? Y en el telémaco de Fenelon y en la ópera de Grúa también, hay un momento en que los personajes, en el segundo acto, se encuentran precisamente con idomeneo, que está en el sur de Italia, en Salento. De manera que es posible que el tema, bien por venir impuesto a Mozart, bien lo eligiera él, precisamente para buscar una continuidad con la obra anterior. En todo caso, podemos señalar que solamente hay un idomeneo anterior al de Mozart, que es el de Valhassar Regalupi, que es de 1756, se hizo en Roma, y posteriores al de Mozart hay tres más, el de Giuseppe Gazzaniga, el de Ferdinando Pari, el de Gaetano Rossi, este último ya en el siglo XIX de 1811. En todo caso, Mozart, bueno, pide y consigue del príncipe arzobispo seis semanas de permiso para poder ir a Múnich a trabajar con los cantantes, que era, por otra parte, la forma normal que tenían los compositores de trabajar la ópera, componer con los propios cantantes, que luego iban a hacer el estreno para escribir una música lo más adecuada posible a sus condiciones artísticas y vocales. Claro, era la producción operística más importante de los territorios católicos. Lógicamente, Coloredo se tenía que sentir muy halagado de que un sirviente suyo hubiese sido elegido precisamente para la obra de Dobligo, la obra de Carnaval de ese año, y le dio permiso para seis semanas. Luego, además, sucedió que al final de noviembre se murió la emperatriz María Teresia y, claro, Coloredo se tuvo que trasladar a Viena con todo su séquito para asistir a todo el proceso de honras fúnebres y, naturalmente, quedarse allí para la proclamación de José II como emperador, que era lo que venía a continuación. Con lo cual, las seis semanas de Mozart se ampliaron considerablemente y pudo trabajar con toda tranquilidad en Múnich. Se conserva bastante correspondencia de Mozart con su padre, que refleja todo el proceso de creación y domineo. Y hay algunas anotaciones, algunas frases, las que vale la pena reflexionar. Hay la carta famosa del padre de Leopold Mozart, que le describe a su hijo, el 11 de diciembre, en 1780. Y le dice, recuerda que no debes trabajar solamente para los aficionados, escribe Liebhaber, o sea, podríamos decir los entendidos, sino también para el gran público. Ya sabes que por cada diez entendidos hay cien ignorantes. No diseñes la aprobación del público e intenta halagar sus grandes orejas. Este tema de las grandes orejas es, lógicamente, una referencia al mito de Midas, cuando los dioses le ponen las orejas de burro, porque en el enfrentamiento artístico entre Febo y Pan, elige a este último. Este tema está en una famosa cantata de Bach, la que lleva en el catálogo Schmid, en el número 201, que en realidad es una especie de ópera de cámaras, perfectamente representable. La obra había caído completamente en el olvido en la época de Mozart, pero obviamente el mito de Midas y las orejas de burro sí que seguía funcionando entre los músicos. Y ello hace referencia a la carta del padre y la respuesta vuelta a correo en que Mozart le dice, en mi ópera hay música para toda clase de gente, incluidos los de grandes orejas. Bueno, entonces los ensayos empezaron el 1 de diciembre, Mozart estaba exultante. Hay una carta, cuando ya tiene compuesto el segundo acto y ha hecho el ensayo del segundo acto, dice, sé de buena fuente que el príncipe lector, ya Carteodor, por la tarde, después del ensayo, hablaba de mi música a todo el que se acercaba a él en los siguientes términos. Me ha sorprendido mucho, ninguna música me había hecho jamás este efecto tan realmente magnífico. En fin, en todo caso, los problemas que tuvo Mozart vinieron más bien del problema de la redacción del libreto. Muchas cartas en que está pidiendo cambios, que le cambiara el texto de la primera herida de Ilia, bastantes cosas más. Y hay un párrafo verdaderamente interesante que se refiere a la famosa escena del oráculo. Dice, no creéis, le dice a su padre, porque claro, el padre actuaba de intermedio entre Mozart y el libretista Ibaresco. Y le dice, no creéis que el discurso de la voz subterránea es demasiado largo? La voz debe ser terrorífica, debe penetrar en el alma, debemos ver que se trata de la verdad misma. ¿Cómo puede causar ese efecto? Si el discurso es demasiado largo, permite que los oyentes, poco a poco, se percaten de que en realidad es una ilusión. Y entonces se añade, si en Hamlet el parlamento del espectro fuera más corto, el efecto sería muchísimo mayor. Claro, esto evidentemente es una clara referencia a las obras de Hamlet que había conocido en Salburgo antes de irse, precisamente por la presencia de la compañía de Sheikhaneder. Y ahora inmediatamente lo cita para que se vea que él es un hombre muy ilustrado. En fin, la escena que tuvo, esta escena del oráculo, es la que le ocasionó problemas con Joseph Anton Zheau, el conde Zheau, que era el intendiente del teatro, bueno, de los teatros de Múnich, sobre todo del teatro de la ópera, ¿no? Y que era quien le había hecho en nombre del elector el encargo, venía firmado por él. El conde no quería de ninguna manera contratar tres trombones solo para la escena del oráculo, que son 60 compases nada más, porque claro, los trombones en aquel entonces no formaban parte de las orquestas de los teatros de ópera. Eran unos instrumentos que sobre todo estaban ligados a la música litúrgica. Precisamente por esas razones, por lo que quería usarlo Bach y Mozart, para darle una prestancia y una trascendencia a esa escena, que el único acompañamiento instrumental que lleva son tres trombones y dos trompas. Es una sonoridad verdaderamente majestuosa, la de esa escena, en la que hay una obvia referencia a la escena del oráculo de la Ifigenia de Gluck. Pero lo que hay también, y es quizá todavía más importante, es una clarísima anticipación de la aparición del comendador como estatua en el segundo acto de Don Giovanni. Claro, esa impresionante entrada de la estatua es así precisamente porque son tres trombones los que están musicalmente soportando la música. El caso es que, bueno, al final hubo un enfrentamiento grande, pero Mozart consiguió salirse con la suya y se contrataron los tres trombones para esa escena. Entonces, bueno, tras diversos aplazamientos, al final el estreno tuvo lugar en el Teatro del Residence el 29 de enero de 1781, en el que era el Hoftheater, que hoy se llama el Teatro Gubillés, porque había sido construido por François Gubillés y que, bueno, es una de las joyas del barroco. Es el mismo arquitecto del Nymphenburg y del Amalienburg, también de Múnich. Y, bueno, pues el teatro que era nuevo y había sido un encargo precisamente de Massimiliano III, pues, bueno, se consideraba una joya y a estas hoy día lo sigue siendo, se desmontó entero cuando la Segunda Guerra y todas las partes se escondieron y se ocultaron para protegerlo de los bombardeos y luego volvió a reconstruirse exactamente igual y hoy todavía se puede ver, es una verdadera joya del barroco. El estreno, ya digo, tuvo lugar en ese teatro en el que se llama el Teatro Gubillés. Los decoros eran de Lorenzo Cuaglio, el director del ballet era Peter Legrán, que era el que había organizado el ballet de la ópera de Múnich desde varios años atrás. La dirección musical fue del propio Mozart y luego las dos representaciones siguientes que se hicieron, una el 3 de febrero y otra el 3 de marzo, quien lo dirigió fue precisamente Christian Karnacki. Entonces Mozart estuvo muy contento con todos los intérpretes, salvo, salvo, con Vincenzo de Alprato, que era el castrado que hacía el personaje de Idamante, del hijo de Idomeneo, que Mozart decía que tenía la voz muy atrás y que además que había que enseñárselo todo. Le escribe literalmente al padre en una carta. Evidentemente, pues no debía ser un buen solfista este cantante. La única referencia periodística que hay, la única referencia periodística del estreno, que el estreno, por otra parte, pues era muy importante, asistía a la corte, en fin, pues porque era la ópera de encargo del año, pues la única referencia periodística es de una publicación que se titulaba Noticias interesantes y curiosas de la ciudad de Múnich, que aparece publicada el 1 de febrero y en el que, vamos, la única referencia son estas líneas. El 29 del pasado mes se representó la ópera Idomeneo en la nueva ópera de la ciudad. Texto y música proceden de Salzburgo. Los decorados, entre ellos los del puerto y los del templo de Neptuno, son excelentes y figuran entre las obras maestras de nuestro célebre decorador, el consejero de cámaras, el señor Lorenzo Cuavio, y han atraído la admiración de todos. O sea, ni una palabra de la música, ni una palabra del libreto. Eso era el periodismo en aquella época. Bueno, y en algunos momentos hoy día también. Hay que engañarnos. Lorenzo Cuavio, en todo caso, era un miembro de una importantísima familia de decoradores, era de la tercera generación ya de decoradores que habían empezado a estudiar con Galipi y Viena, mucho atrás, y que todavía siguieron actuando en Múnich, pero bueno, hasta bien, pero muy avanzado el siglo XIX, ya que el prestigio de Lorenzo Cuavio, por otro lado, estaba perfectamente justificado. En fin, el caso es que ya en Viena, Mozart intentó volver a montar y Domeneo, pero haciendo algunos cambios, que transformó algún área, suprimió otras, las puso alguna nueva, y sobre todo, lo más importante que hizo fue reescribir el personaje de Edamante para un tenor, que claro, ya se había quedado muy descontento con el trabajo del castrato. Esa nueva versión se hizo en Viena, pero se hizo en Viena sin escena, en plan de concierto, solamente una vez en el palacio del príncipe Augsperg en 1786, en versión, ya digo, de concierto, y Mozart nunca más volvió a ver y Domeneo en escena ni a oírla tampoco. Ahora cayó en el absoluto desuso. Stefan Kunze, en su importante estudio sobre todas las operas de Mozart, dice concretamente y de Domeneo que es la superación, en esta palabra, la superación de la ópera seria. Y dice, añade que es una obra singular en un sentido totalmente distinto de cualquiera de sus obras posteriores. Bueno, efectivamente, Mozart transforma o intenta transformar el código de la ópera seria asumiendo dos influencias nuevas. Por una parte, Gluck, Gluck, y luego, las óperas regeneracionistas, vamos a decir, de Gluck, singularmente, las Ifigenias. Sobre todo, lo que más se nota es la importancia que le da a la presencia del coro. Que en el tercer acto haya un momento tan, bueno, quizá el momento más dramático, más intenso de toda la obra, que es el oboto tremendo, que es un coro, y un episodio coral, con una armonía desgarradoramente cromática. Es un momento de una fuerza dramática verdaderamente inagudita, eso por una parte podríamos decir que viene de Gluck, pero luego hay una importante influencia también de la tragedia lírica francesa, en el sentido de que Mozart también intenta organizar unidades enunciativas que vayan más allá de la mera sucesión de Arias que lo característico de la ópera, o era lo característico de la ópera seria en la época. Pero, con todo lo más importante y lo de careza de precedentes, pues son otras cosas. Lo primero de todo la concepción de la obra a gran escala desde un punto de vista arquitectónico, porque la obra empieza con una majestuosa obertura en re mayor y la tonalidad de re mayor va a ser justamente con la que acaben cada uno de los tres actos. Es decir, hay una concepción global de la obra desde un punto de vista armónico que solamente se puede describir como sinfónica. Eso no tiene ningún precedente en la ópera anterior a Mozart, ni en las propias obras de Mozart. Es decir, es algo que sucede aquí por vez primera y eso solo ya le da una importancia, muestra que Mozart está concibiendo la obra como un todo, no como una sucesión de episodios independientes. Esta obertura empieza en re mayor, bueno, y acaba en re mayor. El segundo tema, muy poco convencionalmente, está en dominante menor y ese tema luego en la exposición además no va a aparecer y en cambio al final de la exposición hay una coda que introduce un tema nuevo y ese tema nuevo luego va a aparecer varias veces a lo largo de la obra y sobre todo va a estar relacionado con el personaje de Ilia. Entonces, claro, esto le da una cierta idea cíclica, pero al mismo tiempo, y esto es mucho más importante todavía, liga la obertura con el resto de la ópera, como si fuesen una unidad orgánica que efectivamente así es. Segundo, la obertura, por supuesto, tiene forma de sonata perfectamente organizada, ¿no? Segundo aspecto importante, pues la preeminencia del recitativo acompañato frente al recitativo secco, pero vamos, con una grandísima proporción y además en muchos de los recitativos acompañatos la orquesta no se limita a hacer la armonía, sino que introduce y a veces casi incluso elabora mínimamente material musical propio. Esto también es una cosa que no tiene precedentes y mucho menos en la escala en la que Mozart lo desarrolla, ¿no? Por ejemplo, a la presentación de Ilia, antes que el área propiamente, hay un acompañato larguísimo y que además la orquesta introduce material propio, en fin, que crea un ambiente emotivo y un ambiente de descripción del personaje absolutamente singulares. Segundo, la orquesta. La orquesta no se limita a acompañar las voces. La orquesta tiene un papel tan importante como las voces porque no es que las acompañe, es que dialoga con ellas. Y ten más, y ten más, la orquesta está proporcionando un colorido particular a cada situación emotiva y a cada personaje por remitirnos simplemente a las tres áreas iniciales. El área de Ilia, el padre de Germania Dio, pues está toda ella envuelta en la sonoridad dulce de la cuerda aguda de los violines. La aparición posterior, la de Idamante. Pues Idamante, la música del área de Idamante está sobre todo dominada por la tímbrica de los dos clarinetes y los dos fagotes que van en terceras paralelas y claro, eso le da un colorido, una tímbrica totalmente diferente de la que ha tenido el área de Ilia. Y luego, cuando aparece Electra con ese área frenética de agitación que tiene, el elemento más característico es, por supuesto, los trémolos de la cuerda, pero el elemento más característico son unos arpegios ascendentes y descendentes de la flauta muchas veces en tonalidades digamos incongruentes, por ejemplo, el área está en re menor y sin embargo lo primero que escuchamos en la flauta es un arpegio de fa sostenido menor. Entonces, claro, esto lo que está dándonos aparte de otra coloración nueva es la idea transmitiendo la idea y esto Mozart lo está haciendo solamente a través de la orquesta pues del equilibrio mental que tiene el personaje podríamos decir bueno, que incluso de su insania porque hay una cierta actitud esquizoide aquí entre lo que pasa en la orquesta y lo que está pasando en la voz. Y luego, claro, de esta manera pues que pasa que la descripción de los personajes tiene una profundidad, tiene una grandeza, tiene un grado de elaboración que es absolutamente imposible encontrar en ninguna otra opera anterior. Stanley Shady, uno de los grandes estudiosos de la ópera de todos los tiempos. A propósito de Idomeneo, por ejemplo, dice lo siguiente en Idomeneo, Mozart supo describir musicalmente emociones de naturaleza grave y heroica y lo hizo con una riqueza sin parangón con ninguna de sus otras obras. Aunque nominalmente se trate de una ópera seria, Idomeneo se aparta considerablemente de la tradición. Todo lo del estilo del Mozart de la madurez se manifiesta ya y se materializa aquí. Y todavía otro detalle aún más importante, el intento por parte de Mozart de disolver la frontera entre lo que es recitativo y lo que es área. En la presentación de Ilia, sin ir más lejos, pues como el largo acompañato en realidad resuelve armónicamente con el arranque del área, como si una cosa fuese la continuación de la otra. Pero Mozart va todavía más lejos, por ejemplo, en el área al que nos referimos del de el corpio nonbisento de Electra, ese área está en re menor y sin embargo en los dos últimos compases Mozart modula sorprendentemente a do mayor de manera que el área no acaba, comienza un coro que está en do mayor que es el pietano y pietano y pietano de manera que Mozart hace una sola situación, perdón, un solo elemento musical lo ha dividido o lo ha unido con otro en una continuidad de ámbito muchísimo mayor. Eso carece completamente de precedentes en la ópera seria, podríamos decir que Mozart desarticula y rearticula en muchos momentos de idomeneo el propio código de la ópera seria en sí. Idomeneo en definitiva no volvió a subir a escena, por supuesto, en vida de Mozart, no se volvió a ver hasta 1802 en Viena traducido al alemán en una traducción que había hecho Georg Friedrich Tritschke que Tritschke luego será uno de los libretistas de la última versión del Fidelio de Beethoven. Bueno, pues es esa traducción la que se va a escuchar y se va a ver en diversos territorios alemanes e austríacos a lo largo de todo el siglo XIX pero sin que la obra acabe de entrar nunca en repertorio, de vez en cuando se interpreta y ya está. El reconocimiento de Idomeneo como una de las obras mayores de Mozart, es decir, como una de las obras mayores de toda la historia de la ópera es reciente, hay que esperar el siglo XX y bueno, el primer gran estudioso cronológicamente hablando de las óperas de Mozart ha sido Eduard Dent en su estudio de todo el operismo mozartiano que se publica la primera edición en 1913 y allí casi le dedica una parte muy importante Idomeneo pues no digo que exactamente al arrancar pero algunas de las primeras frases de su estudio son, vamos, absolutamente reveladoras de la opinión que la obra le merece. Escribe Dent y Idomeneo es la primera y última ópera seria que representa la total madurez de Mozart. Quienes consideran Fígaro, Don Giovanni o la flauta mágica como grandes óperas e ignoran Idomeneo no saben de qué están hablando. Lo primero que nos conmove de Idomeneo es la nobleza, grandeza y dignidad de su concepción. No encontraremos en ella los delicados detalles psicológicos de las obras posteriores pero sí una fuerza monumental y una pasión que no volveremos a encontrar en ninguna de sus obras posteriores. de los que no los de los o o o o o o o Gracias.